Por favor, mantener el tapabocas constantemente. Leonardo Torrado, gerente de Ambumet, expresa su preocupación, dado a que algunas personas no están acatando las medidas de prevención que se han dispuesto en el municipio para salvaguardar la salud de los residentes del municipio de Ocaña. Pues desgraciadamente la gente no tiene todavía la recepción, no ha entendido la situación que se está presentando, no es un síntoma de alarma, pero sí es que debemos autoprotegernos, eso es lo que estamos tratando en este momento de concientizar, debemos proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, igualmente las personas que tengan algún síntoma de gripe deben portar el tapabocas. A los adultos mayores y a los menores de edad les recordamos que están en toque de queda. Es por eso que ha decidido salir con un megáfono a recordarle a los ocañeros cuáles son las medidas que deben tener en cuenta y que deben cumplir para no contraer el virus. Estamos recomendando que se laven las manos con abundante agua y jabón, necesitamos hacer un jabón que produzca bastante espuma, que tenga buen detergente, no importa el costo, puede ser un jabón de bajo costo, pero que tenga buen rendimiento de espuma para poder hacer los lavados. Las recomendaciones no paran, recuerde hacer uso del tapabocas, si usted tiene síntomas de gripe no salga a la calle a menos que sea una urgencia y lávese las manos frecuentemente.